Y con mucha expectativa, los chilenos son bastante fuertes, digamos que van al ataque, todo eso, y bueno, nosotros no tenemos esa fuerza que tienen ellos, pero en el fútbol, 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 le ganamos. ¿Se arriesga un resultado? 3-0. Muy bien. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo piensa verla? Y en casa, tomando algún mate, alguna torta. Yo soy española, pero hace años que vine acá a la Argentina, tenía cuatro años, y bueno, mi corazoncito está en la Argentina, tengo hijos argentinos, así que... ¿Se anima a tirar un resultado? ¿Quién hará los goles? Ay, no, no sé, la verdad que va a estar difícil, no sé cómo vamos a salir, pero esperemos que ganemos. Estamos luchando todos para que ganemos, pero va a estar bravo la cosa. ¿Lo ven difícil? No, no creo. Yo para mí, el argentino va a ganar bien. ¿Goles B, te animás a tirar? No, no me animo a tirar porque generalmente siempre les cago, pero tratemos que Messi haga el gol y se considere el mejor del mundo, que ya lo es. ¿Cómo se preparan para verlo? A las 9 de la noche, domingo. Y seguramente una picada y juntada con amigos, seguramente. Ganas, 3-1. ¿Goles B? Y Messi y el Kun. Messi y el Kun. Y el domingo a las 9, ¿cómo te preparás para verlo? Me invitaron a comer un asado, así que lo vamos a ver con un asadito. Messi va a segundo seguro. Y cálculo que si juega, ¿cómo que se llama? Pipita y Guayín también va a trabajar alguno. Miren con Rachi. Miren con Rachi. ¿Lo ves difícil? No, lo veo fácil. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?